La frescura de tu boca tiene rosas de la aurora Y en fragantes ilusiones a mi vida la envolvió En tus besos está el amor, el amor y la ternura Y el encanto de soñar, una gracias junto a Dios Es por eso que te canto con la ficha y la alegría De tener en tus cariños mi rosada luz de amor Tengo anhelos de gritar que te quiero con locura Y entregarte el corazón con delirio y de pasión Eres lucero fulgurante en mi camino Y en cada estrella te canto a ti Con tus cariños tengo un cielo de dulzura Y en tu hermosura me sonría el porvenir Música 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 Música